Para empezar en 1999, yo toco la guitarra en la casa de unos amigos, pero el sonido de la guitarra era un sonido bastante especial. Regresando, diviso un fenómeno aéreo anómalo. Este fenómeno aéreo anómalo se presenta como una luz amarilla que se acerca y se aleja, se acerca y se aleja. Cuando yo le digo palabras textuales, le digo, si eres un ovni, muévete en otro plano, este objeto comienza a moverse en una forma zigzajeante a una velocidad impresionante. Juan Núñez Aguat, economista, investigador, músico y compositor, afirma tener contacto con extraterrestres. Tengo que decirles que tengo aproximadamente 600 filmaciones de avistamientos que se han hecho a lo largo de estos 14 años. Estas 600 filmaciones las he puesto muchas a consideración de la Agencia Espacial para que las investiguen y se hagan los métodos necesarios que ahora son métodos matemáticos y algorítmicos. Ya no es la observación de que si la filmación fue real o fue mentira o si simulamos que fue un globo o lo que sea. Las filmaciones se han dado principalmente aquí, en la azotea de mi casa, en Miraflores, Lima, Perú, en un centro urbano. Se han dado en Mejía, en el balneario de Mejía, en Arequipa, se han dado en Arequipa, se han dado en el desierto de Nazca y se han dado en la carretera entre Mejía y Arequipa y en la carretera entre Lima y Arequipa, en el desierto de Nazca principalmente. Pero me doy cuenta que el fenómeno empieza con el sonido de la guitarra. Pero entonces no es un contacto de sonido, sino es el sonido el que hace la comprobación del contacto telepático. ¿Y cómo es esto? Comienzo a desarrollar este método con la ayuda de mis amigos extraterrestres para lograr un sonido similar a este y que es totalmente inconsciente. Estos sonidos a la vez nos llevan a sílabas y las sílabas nos llevan a oraciones y las oraciones a pensamientos completos. Es allí donde está el método. Para desarrollar este método, obviamente, he tenido que lograr encofrar el sonido, la vibración de las cuerdas de la guitarra, la frecuencia del sonido de las cuerdas de la guitarra, encofrarlas a mi tono mental. Pueden haber la capacidad de ciertas personas de poder esa información, transpolarla, pasarla, digamos, a otro cerebro que pueda captar esa información a través de estímulo de respuesta y luego pueda ser también almacenada. Para que todas las personas tengan esa capacidad, estaría por, digamos, investigarse. En su búsqueda por encontrar una respuesta, lo llevó a la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, CONIDA, la Agencia Espacial Peruana, organismo que dentro de sus objetivos está la investigación y el desarrollo de proyectos científicos en diferentes áreas. Entre los proyectos se encuentra HANAX, que tiene como finalidad determinar el lugar más conveniente dentro de la geografía peruana para construir un observatorio astronómico. Todos los países necesitan tener un referente aeroespacial para poder efectuar coordinaciones, para poder poner en órbita sus satélites, ya sea de observación de la Tierra, de telecomunicaciones y otros más. Ese referente en el Perú es CONIDA. El señor Juan Núñez Aguat viene permitiendo el análisis de un nuevo proyecto donde posiblemente tenga una posición en unas áreas ya aparentemente definidas al sur del país y que pueda instalarse, gracias al apoyo de otras entidades, equipos que van a optimizar y van a potenciar la capacidad de observación por parte de CONIDA en esta nueva estación que se ha implementado. Pero, ¿por qué esta estación? ¿Y cuál sería su importancia? Los asteroides son una amenaza para el planeta. Los primeros cálculos que se hicieron, su órbita era una órbita de impacto, pero que en esos cálculos iba a pasar cercano a la Tierra. Cálculos recientes muestran que sí va a pasar muy cercano a la Tierra, pero otro grupo de investigadores muestran que aparentemente habría una órbita de impacto, pero un impacto rasante. Ante la amenaza del asteroide Apophis y de no estar solos en el universo, nos llevó a buscar al doctor Abraham Ramírez, quien elaboró con Juan Núñez un tratado espacial. Si hubiera algún tipo de vida o comunicación o lenguaje extraterrestre, nos originaría un tremendo problema de raíz, porque nosotros cuando hemos preparado toda la legislación espacial a nivel mundial, hemos partido del supuesto de que no hay vida afuera extraterrestre, o en todo caso que no se ha probado. Entonces, si se probara que hay y hubieran contactos, digamos, extraterrestres, entonces la legislación tendría que ser revisada. Si hablamos de las leyes de mutua reciprocidad, entonces estaríamos planteando esa situación tácita, ¿no? Que si ellos llegan al planeta Tierra, el planeta Tierra es propiedad de ellos. Como esto no se puede dar, y esto no es factible que se dé, entonces la ley, el marco legal de las Naciones Unidas quedaría en efecto.